Hola muy buenas, estamos aquí en un video tutorial de Farming Simulator 2015 en el que hoy os voy a enseñar como instalar vuestro volante y vuestro Josti en vuestro Farming Simulator 2015, esto se puede hacer en cualquier Farming Simulator 2013, 2011, 2015, el que sea, he hecho este video porque he comprobado que en Youtube no hay ningún video así en español que explique como se instala en el Farming Simulator 2015 lo que sería nuestro setup, este video al no explicarlo nada en español lo explican todos en idiomas como portugués, francés, italiano, pues no se entiende bien y es bastante, bastante difícil entenderlo pues yo lo que voy a hacer voy a enseñar en español, que creo que es el primero que hay y bueno, vamos a empezar primero nos iremos a las bibliotecas una vez que estemos en bibliotecas nos meteremos en documentos en documentos nos entrará una carpeta que se llama My Games en My Games nos aparece una carpeta llamada Farming Simulator 2015 introduciremos en ella la emisión autos 2015 nos entraremos en una carpeta que se llama Input Bindings el Input Bindings es un documento en el que está recopita toda toda la base de datos de los controles abriremos Input Bindings con el programa Notepad aquí en Input Bindings nos salen todos los controles como ya veis pero a nosotros lo que nos interesa es esto lo que viene siendo Device el Device va a ser lo que nos permita tener a la misma vez el volante y el Jotting cuando ya tengamos nuestro volante y nuestro Jotting encendido o sea los que estén preparados para utilizarse en Device a vosotros saldrá 0 a mi me sale 1 porque ya lo cambié y entonces en Device ustedes harán esto seleccionarán el 1 seleccionarán el 1 el 0 en su caso lo borrarán y lo cambiarán por 1 una vez hecho esto le daremos archivo archivo y a guardar y ya estará listo para poder controlar nuestro Farming Simulator con nuestro volante y nuestro Jotting cerraremos la pestaña y podemos jugar nuestro Farming Simulator 2015 con nuestro setup preparado muchas gracias si os ha gustado comentar y como este es mi primer video a decir que va a ser muchos más videos tutoriales de los que van a aparecer en mi canal un saludo y hasta luego ¡Gracias!